si no has probado esto tienes que hacerlo ya es la pasta vegetal con ella te puedes comer los platos que quieres si la haces bien te queda hasta el dente vamos a hacerla búscate en el supermercado esta calabaza espagueti córtala quítale las semillas y la llevas a hornear luego te digo qué hago con las semillas sácala en 20 minutos cuando la veas doradita y todavía tierna busca la salsa boloñesa que tienes en la nevera que te enseñe a hacer y la pones en una sartén con la calabaza la vas a calentar solo por tres minutos y te la sirves en un plato así como un espiral agrégale unas hojitas de albahaca queso parmesano al gusto que a mi gusto tiene que ser demasiado un poquito de pimienta y a disfrutar no te vas a creer que esto no es pasta y también la hago en lasaña me dice si quieres la receta si te gustó sígueme y compártela no seas pichirre